Bancolombia creó una nueva línea de crédito llamada Cuenta del Mar, con la que proyecta impulsar programas o actividades económicas desarrolladas con recursos naturales de manera sostenible. Bancolombia tendrá una línea de crédito azul que busca financiar proyectos asociados al cuidado del mar y del ecosistema. En Bancolombia hemos destinado un billón de pesos para que de aquí al 2030 realicemos acciones en pro de la conservación y el desarrollo de las zonas costeras. Quiero hacer especial énfasis en una iniciativa que estamos desarrollando con WWF, en la protección de manglares. Con este programa se pretende fortalecer proyectos comunitarios sostenibles y mejorar la calidad de vida de 11 comunidades de 7 corregimientos ubicados en áreas protegidas del país. Lo que queremos es generar una conciencia sobre la importancia del mar en la sostenibilidad para que se generen acciones en pro de un equilibrio ambiental que todos necesitamos. Pretenden desembolsar unos 150 mil millones de pesos al año para apoyar proyectos asociados al cuidado de los mares. ¿Sabías que ya ahora 13 Noticias cuenta con plataformas digitales? Escríbenos para que conozcas todas las opciones de pauta que tenemos para que puedas anunciar tu producto o servicio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!